Vive y revive el rock de todas las épocas con Black Star Este viernes 13 de noviembre en Casino Lash Miss Urgentes Disfruta en vivo de la música que hizo Leyenda Beatles, Doors, Queen, Rolling Stones, Pink Floyd y muchos grupos más Además, si lo tuyo, lo tuyo es el rock en tu idioma de los 80 y 90 También te esperamos Viernes 13 de noviembre, 8pm Casino Lash Miss Urgentes Obtén tus cortesías vía Facebook o respondiendo este mensaje Ideas para tus oídos y Black Star te invitan Solo mayores de edad con identificación oficial